El activista Steve Bray fue el personaje más notable en 2018 fuera del parlamento de Westminster donde se instala para protestar en contra del Brexit. Bray interrumpe las cadenas de televisión nacionales e internacionales durante transmisiones en vivo con un cartel o con el grito a todo pulmón de detengan el Brexit. El activista anti-Brexit de 49 años de edad solo descansa los días que el parlamento no sesiona como en la temporada navideña. Bray se trasladó por primera vez en 2017 desde Gales a 250 kilómetros de Londres para protestar en contra de la salida de la Unión Europea. Con su bandera y característico sombrero azul, Bray promete regresar a interrumpir a las cadenas de televisión el 7 de enero cuando reinician las sesiones en el parlamento. Otros activistas apoyan a Bray al grito de Stop Brexit, mientras que un grupo de manifestantes desfila exigiendo un segundo refrendo. Entre tanto, una escultura gigante ridiculiza a políticos conservadores como un monstruo de cuatro cabezas, entre ellos la primera ministra Teresa May. En un día invernal, otros ondean de manera silenciosa banderas gigantes de la Unión Europea para protestar contra el Brexit. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.